Fue en un viaje a Indonesia donde conoció a Mónica. Ambos sintieron un flechazo. Jane le invitó a ir a su casa en Bélgica para casarse con ella. Y ese fue el comienzo de un bello romance. 19 años después, el comportamiento de Mónica comenzó a cambiar. Se vestía de una forma más atrevida, frecuentaba discotecas y fue abandonando progresivamente el domicilio conyugal. Jane comenzó a hacerse preguntas. Fue una de sus amigas la que le hizo plantearse ciertas dudas sobre la identidad sexual de su mujer. Así que decidió preguntarle directamente a Mónica y ella le confesó que en otro tiempo fue un hombre. En ese momento, Jane dejó a Mónica y desde entonces solo desea pasar página.